Miren, miren lo que es seducción, miren, 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 miren lo que es seducción, miren como la baja, miren como la baja, miren como la baja, miren, miren, no la voy a dejar pisar, ok, esta es una, esto es una, voy para otra, miren esto, échense esto, no se pierdan esto, voy para esta que está aquí ahora, miren esto, esta es otra paloma, miren esto, no se pierdan esto, ya bajó una ya, no se pierdan esto, miren, esta es una cérvica partida, como le digo yo, bueno, como le dije, miren, miren esto, miren lo que es seducción, miren, ya hasta que no se baja la paloma, o no se echa, no llamo eso seducción, miren esto, miren, 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 miren otra más hecha, miren, sígueme, miren la paloma como se echa, miren, estoy diciendo que la baja, para abajo, agachada, la baja, miren, que seducción, estoy hablando de una paloma gavina hembra, raza antigua, pichona, miren, miren que seducción tiene esa paloma, miren, de bajarla, de bajarla, agachada para abajo, bueno, ya le solté esta azul, vamos a soltarle la humad a esta vamos a soltarle la humad, mira la humad miren esto, miren esto, mira como la derrite, mira, sígueme miren esa gavina para que la gente sepa lo que es solución la gente no tiene ni la menor idea de lo que es solución o sea, mira como se le echa, mira la humad como se le echa mira, mira como la baja, mira, mira como la baja estoy hablando de bajarla, una hembra bajar a todas las hembras que le he hecho, la baja mira, mira como la baja, mira la gavina como la baja es la raza antigua de esta gavina mira, no hay una paloma que no baje, los palomos no lo hacen y ella lo hace la seducción que tiene esa paloma la seducción tan inmensa que tiene esa gavina, es increíble la seducción que tiene desde que la volada era así, derretía las hembras, yo pensé que era macho mira, las hembras se vuelven locas con esa paloma gavina loca se vuelven mira como esta la paloma, mira que se echa sola nada más de verla, mira por la seducción, mira como la sigue por la seducción tan grande que tiene esa paloma hembra y es hembra eso es hembra, eso no es que yo, eso es hembra es hembra porque mira, mira voy a trancar la huma y voy a soltar el humao, mira mira, miren esto miren mira ahí encajonando el humao, miren encajonó el humao porque ella encajona ahí con él, miren porque ese es el marido de él así si vale la pena tener palomas, yo no estoy detrás de vuelo ni estoy detrás de la seducción que estoy cuidando yo que se perdió, esa paloma lo que tiene fíjate que yo dije no huela más se me perdía, una paloma que se perdía las palomas hembra le caían atrás pero discutiéndose dos o tres hembras arriba de ella por la seducción que tiene miren el pichón mumao, ya se me abrió miren que lindo se ha puesto precioso este sumao sumao está bello eso es un regilete en el aire, ese palomo y unas patas mira la davina, mira la emplancha, mira la emplancha mira buscando para tirarse la emplancha tremenda paloma y machorreal esa paloma él no me la pica, no me la toca machorreal, una paloma machorreal pero es que la gente se ha perdido en el tiempo el tiempo y el espacio se ha perdido buscando otras cosas que no tienen que buscar yo lo mío es acumular seducción cuando nadie la tenga, bueno, vengan al víbora que al víbora la tiene gracias 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 gracias